Hoy te revelaré los secretos del desarrollo personal y cómo empezar tu viaje hacia el éxito. Entonces, no te muevas de aquí, porque lo que estás a punto de aprender hoy te cambiará la vida para siempre. El primer paso para comenzar tu viaje hacia el desarrollo personal es identificar tus metas, ponerle un norte a tu vida. Así que te recomiendo que te hagas la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que realmente deseas lograr en la vida? Ya sea mejorar tus habilidades, alcanzar una posición en tu trabajo o simplemente ser más feliz. Es importante tener una idea clara de lo que quieres lograr. Una vez que hayas identificado tus metas, es momento de hacer un plan. Recuerda que nadie planea fracasar, pero las personas fracasan por no planear. ¿Cómo vas a alcanzar tus metas? ¿Qué pasos debes de seguir? Es importante tener un plan detallado para seguir y asegurarte que estás avanzando hacia tus objetivos. Y hey, no tienes que hacerlo todo solo. Una de las cosas que me ha ayudado demasiado es poder aprender de personas que ya han tenido éxito. ¿Y en dónde puedes aprender de ellos? Bueno, puedes aprender de ellos en libros, podcast y buscar mentores que puedan guiarte en el camino. Mira, hoy en día encontrar mentores es lo más sencillo. Solamente imagínate, hoy las redes sociales te pueden permitir que tú y yo estemos hablando en este momento. Y créeme, hoy en día yo tengo demasiados mentores que conozco, pero ellos no me conocen. No saben ni siquiera que existo en la vida. Es la ventaja de que puedes hacerte amigo de tus mentores sin que ellos lo sepan. ¿Y cómo lo haces? Esa es la ventaja de las redes sociales. Asegúrate de seguir a todas aquellas personas que te inspiran y que son ejemplos para tu vida. Ya que eso te va a poder ayudar a sentirte motivado e inspirado todos los días para poder espejearlo y materializarlo en tu realidad. Pero recuerda que una gota rompe una piedra, no por su fuerza, sino por su constancia. El desarrollo personal no es un proceso rápido. Creo que pienses en cuántos años tienes actualmente. Te estás dando cuenta que estos son los años que llevas programado de una manera. Y el desarrollo personal literalmente es volver a reprogramar. Sí, lavarte el coco. Ahora imagínate que tienes que reprogramar lo que has aprendido durante 17, 18, 19, 20, 30, 50 años de tu vida. Y volver a desaprender para volver a aprender. Es importante ser constante y no desanimarte si no estás viendo resultados rápido. Y por último, y no menos importante, disfruta este viaje. Así que aprovecha cada oportunidad que tienes para poder aprender y lo más importante, para poder crecer. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema y lo más importante, recibir contenido exclusivo, asegúrate de suscribirte y seguirme en Instagram. Además, si tienes alguna duda o algún comentario, mira, algo que me encanta a mí demasiado es poder platicar. Seguramente voy a poder ver tu comentario y me voy a poner a platicar un poco contigo. Nos vemos en el siguiente video.